El cine también madruga, y él también madruga, porque él es el cine. ¿Cómo le va, don Jackie Rodríguez, se trata? Qué recebimiento. ¿Vio? Es brutal lo suyo. Mejor cartel que este no le podemos poner. Perfecto. Bueno, ¿se puede titular esta entrega de los premios Oscar en cuanto a que Hollywood le ganó a Netflix? Bueno, de alguna manera le pasó factura. Algo así, ¿no? Sí, las cosas son muy ciertas. Todo el mundo esperaba que la película Roma iba a ganar como mejor film extranjero, pero además tenía la gran posibilidad de ser la gran película de la Academia para este año, del producto que se exhibió el año anterior. Pero de cualquier manera, creo que fueron muy bien dados los premios como mejor película extranjera para Roma, y como mejor director para Cuarón. Yo creo que eso estuvo muy bien. Lo que ha pasado, que es importante que el televidente lo sepa, es que la Academia de Hollywood este año tuvo muchos problemas. Ahí está la elección de mejor director, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Cuarón, que además ganó el premio como mejor fotógrafo, porque además él hizo la fotografía de la película Roma. Una película, a mi entender, nadie duda que es una muy buena película, pero insisto, alguno me ha criticado por lo que he dicho, que es un título que ha estado sobrevalorado. Mucho marketing. Y eso se debe justamente a lo que vos mencionaste al principio, a la presencia de Netflix como distribuidora, aparte también como productora del film. Te reformulo, si sacáramos a Netflix de este embrollo, ¿Roma habría obtenido más galardones? Posiblemente, posiblemente. Porque no está sobrevalorada. Porque no está sobrevalorada. Está muy bien. Acá tenemos un ejemplo claro. A Lorina le encantó, a mí no me gustó. Bueno, está perfecto. Hay mucha gente que no le ha gustado la película, hay gente que se ha aburrido, hay gente que inclusive me han dicho, ay, ya, que yo me dormí en la sala. Bueno, está perfecto. Pero de cualquier manera, la película tiene elementos muy creativos. Nada que ver con lo que pasó en la ceremonia, porque si vamos a hablar también de lo que fue la ceremonia del Oscar y tenemos que decir las cosas como son, no fue una ceremonia que estábamos acostumbrados a ver años atrás, con grandes espectáculos, con grandes musicales, coreografías, artistas importantes. Acá sacaron al presentador. ¿Es como una ceremonia un poco más fría por esas razones? Fría, distante y además muy controlada, sobre todo en la parte de discursos. Que nadie se le saltara la cadena. Y además quisieron darle un espectro para atraer un poco a la juventud. No en vano pusieron en las ternas estaba la película Pantera Negra, que llegó a tener tres premios Oscar. Es un significado de que están buscando un cambio de estructura. En los últimos dos años se han incorporado mil personas a la Academia de Hollywood, mucha gente joven. No hay que olvidar que la mayoría de los votantes en su medida son veteranos. En su medida también años atrás era un público muy machista, muy conservador. Ahora ha cambiado. No sé si han notado y aquellos televidentes que vieron la ceremonia que hay una gran apertura, sobre todo a todo lo que se refiere afroamericano. No simplemente en el escenario, sino también en el público. Y faltaron las grandes estrellas. Es decir, no había estrellas. Fue exacto. Fue una gala sin grandes estrellas. Y de alguna manera la alfombra roja no es el espectáculo. La alfombra roja también sirve, es una buena introducción para una gala de estas características, pero faltaron las grandes estrellas. Que son invitadas siempre a pesar de que no participen de las películas que están nominadas. Las invitan, pero tienen que confirmar si van. Y este año no. Y este año se ve que no confirmaron. Pero todo se origina, todo se origina a raíz de los últimos cambios de la Academia. Primero, de suprimir, mejor dicho, no de suprimir, sino de dar premios, los premios, vamos a decir, fotografía, montaje, darlos durante el corte comercial. Eso enojó a medio mundo. Porque era de desvalorizar, de repente, en el caso de Cuarón, no hubiera podido recibir el premio en público de fotografía. Entonces hubo una pila, hicieron una carta, la presentaron a la Academia, a más de 200 firmas, y allí, indudablemente, se notó, ahí se notó, el, vamos a decir, el rechazo a esa medida muy dura, muy antipática de la Academia de Hollywood. Y posiblemente eso ocasionó que muchas de las figuras principales, porque indudablemente la industria necesita de caras lindas, de caras que el público conozca sentados en la platea, aunque no estén nominados, no estaban. Sí, y de caras queridas que muchas veces tienen el valor de hacer discursos o hacer algún comentario, si no les toca hacer discursos, de cosas importantes que estén pasando en la sociedad norteamericana. Hay que decir eso, que muchas veces las estrellas cortan con el status quo y se atreven a dar un mensaje. Este año, yo vi a penitas la ceremonia, la verdad, no hubo discursos de Javier Bardem, ¿no? Cuando fue a darle el premio a... Javier Bardem, que estuvo muy bien, porque habló... Habló en español. Habló en español. Muy aplaudido por eso. Claro. Y tocó el tema del muro entre México y Estados Unidos, es decir, largó ahí un dardo. Pero hubo... Ya todos los integrantes, todos los que iban a actuar en la academia, ya sabían que había cierto recorte, que tenían que tener cuidado con los discursos. Y no se olviden, porque tampoco hay que omitir, que el año pasado fue un año muy difícil... Claro, para la industria... Para la industria del cine, por las denuncias. Entonces, había toda una problemática política. Te digo una cosa. Nosotros miramos una película de Tarzán y somos hinchas del cocodrilo, porque arrancamos hablando de que perdió Roma, pero no hablamos de la ganadora. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, está muy bien, está muy bien. Creo que lo dije en un informe el pasado domingo. ¿De qué trata? Dije en un informe que había tres películas que iban a codearse con el Oscar, que era Roma, Green Book, que fue la gran ganadora, y también hablé de la favorita, que ahí estuvo Coleman, la actriz, como mejor actriz. En el caso de la película ganadora del Oscar, es un tema, recién decía, el tema de los afroamericanos. Y acá es un pianista, un famoso pianista, que ustedes lo van a ver ahora con seguridad en la pantalla, que contrata a un chofer, pero nada que ver ninguno con el otro. Es decir, distintas clases sociales, distintos niveles económicos, etcétera, etcétera. Y ahí se forma una especie de amistad, porque están recorriendo Estados Unidos en los años 72, años 1972, al sur de Estados Unidos, donde se hacía notar mucho el tema racial. Y bueno, yo creo que fue un merecido premio. Del punto de vista de premios y entregas, yo lo vi muy justo, lo vi muy justo. Me llamó la atención, soy honesto, no creía que fuera a ganar como mejor actriz Olivia Colman. No lo creía, por la favorita. Yo creía que la Academia tiene una gran deuda, como lo tuvo en su momento con Leonardo DiCaprio, para entregárselo a Glenn Close. Ya tiene como cinco o seis nominaciones, nunca le dieron un Oscar. Maravillosa la vida que ingresó con De Dorado. No, no, ella jugaba ganadora. Y si ustedes observan, aquellos que vieron la ceremonia, si observan el discurso de agradecimiento, el agradecimiento justamente de Olivia Colman, no estaba preparada. Ella innovó, no pensó que iba a ganar. No pensó que iba a ganar. ¿Podemos decir que esta habría sido la única sorpresa de los Oscars? Para mí fue una sorpresa. Pero la única, ¿no? Porque el comentario es que no hubo grandes sorpresas. No, no hubo sorpresas. Aparte, de alguna manera lo estoy diciendo, no fue una ceremonia que me haya seducido en absoluto. Es decir, una ceremonia muy medida. Está bien, perfecto. Bajaron los tiempos, ¿no? Hubo dos o tres números musicales muy atractivos. Sobre todo, la reina del pop, Lady Gaga, con Bradley Cooper, con el actor y el actor. Bueno, eso fue un punto alto, ¿no? Fue el punto más alto. O si no, el principio, el principio de la ceremonia con el grupo Queen. Creo que también tuvo su aporte. Fue una cosa muy llamativa. Y después el tema de... Y después me causó mucha gracia al principio, creo que está sobre la primera parte, Melissa McCarthy, que va a presentar el vestuario y aparece con una capa llena de conejos, de peluche en la capa, ¿no? Y una cosa muy sofisticada. Bueno, ahí tienen en pantalla justamente a Bradley Cooper con Lady Gaga, una linda pareja. Sí. Una película que ha funcionado... Un momento romántico. Claro. Sí, ya las fotografías del momento que canta Nadu, muy pegadito, ya el comentario. Esperaba el beso. No, no, no llegó. Pero aparte, ella le hizo un gesto para besarlo. ¿Y él no quiso? No, y él hizo un gesto, retiró un poco la... Tienen que observar. No, Bradley, pero... No, yo no lo vi de esa parte, pero me decepcionó entonces. No, no, hizo un gesto. No, no, hizo un gesto. No, no, hizo un gesto. Ahora, ojo. ¿Cómo te vas a negar un beso de Lady Gaga? Bueno, es un hombre casado. Bueno, pero es un beso artístico. Bueno, está en acuerdo. Razodia Bohemia tuvo cuatro premios Oscar y, curiosamente, la película que ganó como mejor película tuvo tres premios Oscar. Es decir, hay una diferencia... Claro. Es más galardonada una que no gana como mejor película que la otra. Claro. Y en el caso de Razodia Bohemia, muy bien dado, por supuesto, el... Es un bebé que tengo. Quiero ganar esta película. Para este actor, este joven actor que está muy bien, Rami Malek, creo que fue muy bien dado el premio. ¿Qué le pasó? ¿Se le cayó? ¿Quién? A Rami Malek. No, ¿dónde se cayó? ¿Se le cayó la tatuilla o...? Ah, no lo vi eso. Eso no lo vi. Estoy leyendo alguna de las crónicas que dice eso. Yeah. Atendido por una caída tras recoger el Oscar de Mejor del Corte. Eso no lo vi. A ver, capaz... Tras batidores, tal vez. Contemos, entonces, ¿cuáles fueron las categorías ganadoras para la película Freddy? Bueno, yo lo que... El mejor actor tenemos ahí. ¿Y qué más? Después tenemos... Vamos a ir por parte. En el caso de... Tenemos Roma con tres premios Oscar. Vamos a no dejarla de lado. Sí. Gana como Mejor Film Extranjero. Gana también como Mejor Guión. Y también gana como Mejor Fotografía. Después tenemos Razodia Bohemia, que tiene cuatro premios Oscar. El más destacado es el Mejor Actor, Rami Malek. Y después tenemos la película ganadora, que es Green Book, que tiene tres premios Oscar. Gana Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Actor Secundario. Y Pantera Negra, vamos a no olvidarnos. Pantera Negra se llevó tres premios Oscar. Son menores, pero se llevó tres premios Oscar. Y después hubo otras películas. Por ejemplo, Spider-Man, la nueva versión de Spider-Man, que tuvo como Mejor Animación, el Oscar como Mejor Animación. Bette Miller tuvo un lindo tema, que cantó el tema de Mary Poppins. De Mary Poppins. Y ahí hicieron una cosa muy original. Hubo un actor con el paraguas volando. Un actor con el paraguas que bajó en el medio del escenario. Fue como lo más loco de la noche, digamos. Lo más loco de la noche. Sí, sí, claro, claro. Pero no creo que el público haya estado conforme con esta ceremonia. ¿La ganadora ya se dio acá? La ganadora ya se dio acá. ¿Sí? ¿Ya fue exigida? Sí, sí, sí. En el informe... No sé, usted mira su rayado los domingos. Sabe que estoy haciendo muchas cosas a la misma vez. Bueno. Entonces, a veces no puedo. Estoy levantando el centro y cabeceando. Está bien, está bien. No, no. Ayer dimos... Perdón, no el domingo. Lo dimos el viernes. Dimos las ocho películas que estaban en cartel acá en Montevideo. Es decir, al público le gusta después de ver... Claro. Después de esto... Ver y tener su... ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que no está? Su opinión. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, en el caso de Roma, que fue la película que más se habló. Yo me he encontrado con un fenómeno muy particular. La película, solo en México, la vieron a través de la televisión, a través de Netflix, cuatro millones de personas. Acá en Montevideo, cuando se pensaba que la película no se podía estrenar en las salas comerciales porque se iba a dar en la plataforma de Netflix y que la tomó Cinemateca en principio por dos semanas, la película todavía sigue en cartel y es un éxito total, es decir, a sala llena. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la curiosidad? Pueden coexistir las dos plataformas sin que se perjudiquen una con la otra. Yo no dudo que... No es que exista un antagonismo, o una cosa o la otra. Claro, claro. Entonces, me da la impresión de que si la película hubiera estado en un circuito comercial, hubiera funcionado muy bien. Claro, probablemente. Hubiera funcionado muy bien, independientemente de que hay que decir que Netflix quería ganar los dos premios. Quería ganar como mejor película y además como mejor película extranjera. Y apostó, en la historia del cine, en la historia de los premios Oscar, no hay ninguna empresa que haya gastado 25 millones de dólares en los últimos dos meses solamente en publicidad. Quería que el votante influyera. Quería que la película saliera arriba. México se embanderó con esta película, ¿eh? Bien embanderado. Viva México cuarones. Eran las reglas y el eslogan que... Aparte se lo da... ...en las horas previas. Guillermo del Toro, que también es otro ganador del Oscar, le da el premio como mejor fotografía a Cuarón. Claro. Y estaba Iñárritu ahí en la vuelta, que es otro ganador del Oscar. Sí, también el ganador del año pasado, ¿no? Claro, pero aparte México, México es un mercado sumamente importante para la industria del cine en Estados Unidos. Es decir, las dos cosas funcionan. Bueno, ¿cuáles son las películas más cotizadas? ¿En este momento? Sí. En esta quilla. Sí. Roma no es una película cotizada. Es decir, no en cine. Es cotizada a través de... Sí, las reproducciones en pantalla y en la... Pero no en cine a nivel internacional, porque hay muchos mercados que no la dieron. Argentina no la dio. España no la quiso dar tampoco. Todo un poco por el tema de la incorporación de Netflix, que ahora supongo que el tema se va a acabar. Se acabó con la nominación al Oscar, que tanto se... No, se acabó antes, porque ahora Netflix ha sido reconocida... Claro. Como productora. Como productora. Es que no... Teniendo los mismos valores que va a tener la Metro, Artistas Unidos... Es que no podía no serlo. Y bueno, tiene un poco... Parecía un sinsentido. No, vamos a... Creo que ya lo dije acá. Este año tiene aproximadamente, entre series y películas, unas 70 producciones. 70 producciones. Disney no va a pasar de las 20. Ningún estudio de cine puede llegar a producir. Pero claro, empezás a hacer números y decís, 150 millones de usuarios en Estados Unidos y Australia, 150 millones de usuarios que están pagando 10 dólares. Ahora le subieron. Y acá subieron también. Entonces, clic, 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 caja. Atendeme. ¿Cómo es? Clic, clic, caja. Muy bien. No, pero además, por lo menos lo que yo he visto, que mucho no es en profundidad, hay buenas producciones, interesantes producciones. Hay buena programación. Tiene un perfil interesante de lo que produce la propia Netflix. Es decir, quiere decir que vamos a tener que incorporar, de alguna manera, en la información cinematográfica, vamos a tener que incorporar de aquí al más el producto que ellos hacen. Porque aparte están contando con muy buenos actores, muy buenos realizadores. Todo el mundo se quiere acercar. Además, no es condición necesaria que si está Netflix no puede triunfar en una sala comercial. Netflix ha dicho... Lo demostró Roma por lo que decís. Claro. Netflix, entre tantas cosas que ha dicho, dijo, bueno, dice, está dentro de nuestros proyectos tener una sala en cada país. Y esto me hace acordar en la historia, en la vieja historia de las salas del Cinemetro. Había 33 salas del Cinemetro distribuidas por todo el mundo, incluyendo acá en Montevideo, en Argentina, que las características de las salas eran muy parecidas. que pertenecían a la Metro Goldman Mayer, porque quería tener su sala para sus productos. Es decir, da la impresión de que el circo se vuelve a repetir. Jackie, tenemos que cerrar, pero el último temita. Hubo críticas porque Cuarón dio el discurso en inglés y no en español, en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo, después de Javier Bardem, que habló en español, que habló del muro, que habló de que no hay barreras para los idiomas en el arte. Cuarón creo que a esta altura está por arriba del bien y del mal. Debe tener proyectos para 10 años que siguen. Pero está, perfecto. Es una cosa muy aceptable. Y supongo que también debe ser muy aceptable y el público lo tendrá que valorar. ¿Significa un paso para el cine latino este premio? Claro, por supuesto. Un reconocimiento. Es un reconocimiento a películas habladas en español. No hay antecedentes de que una película de repente hablada en español llegara a tener tanto ruido como ha tenido en este caso la película de Cuarón. Eso le sirve a todo el mundo. Inclusive le sirve al cine uruguayo. Es decir, se codea de alguna manera con el idioma para tener una mejor penetración y una ventana al mundo. El cine es una ventana al mundo. Jackie, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, señor. Lamento que no... ¿Están preparando los informes para Surrallado Mediodía y Central? Ya están hechos. ¿Ya están hechos? ¿Están preparados? Sí, sí, sí. Lo vamos a ver en las dos ediciones. Gracias, Jackie. No, gracias. Bueno, todo lo que pasó en los Oscars con Jackie Rodríguez está tan tanda, la última. Volvemos para el cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!